Suave Pequeño levanta la mano, que, 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 maneja el patruller Dale, no seas primita, rompe, abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, 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 rompe Yo le meto duro, yo le meto duro Yo le meto duro Dale a la guacha peligrosa, ella sacude, sabe como es la cosa Cuando baila menea, sacude la cadera, la nena se pone peligrosa Y quiere tra, 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 por detrás Toda la sordilla se ponen a bailar Tra, 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 por detrás Toda la sordilla se ponen a bailar Y ya morré culo, culo, muévese culo, puñeca Culo, culo, lo mueves para va cuta Muevese colo, muuevese culo puñeja Culo, pulo, lo mueves para va cuta Culo, culo, sacude para trrrrrrr Duloc inegro, lo mueves para va cuta Culo, culo, lo mueves para va cuta Culo, culo, sacude para trrrrrrrras ¡ uh! Hey! El sonido más potente La línea del mix DJ Nicolás de Filipo